Vamos a seguir hablando de fechas claves en la reapertura de la economía y las distintas actividades del país. Y una fecha clave es el 18 de septiembre, porque recuerda usted que el Aeropuerto Internacional La Aurora comentó que esa fecha se reaperturarían las operaciones. Precisamente ya hay varias empresas que se han manifestado al respecto. De hecho, cinco de ellas que trabajan en el mundo aéreo, pues han hablado y han referido que ya tienen vuelos planificados para dicha temporada. En cuanto a la cantidad de aerolíneas que preveemos, operarán el 18 de septiembre, serían cinco de diez. Y por programación hay otra aerolínea que estaría operando a final de año y otra que tiene suspendidas las operaciones a nivel regional como consecuencia de la crisis del COVID. Esas serían las causas. Sin embargo, se está a la expectativa de las nuevas disposiciones presidenciales y si estas incluyen mantener el toque de queda, pues varias líneas aéreas coordinan planes de vuelo nocturnos.